Hola, ¿cómo están? Mira, el día de hoy le traigo a elegir dos cosas. Si te voy a elegir entre este bote de agua y esta deliciosa cerveza, ¿qué elegirías? La cerveza. ¿La cerveza? Es la huella. Hola, amigo, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Mire, el día de hoy le traigo a elegir dos cosas. Si le voy a elegir entre esta deliciosa agua y esta deliciosa cerveza, ¿qué elegirías? Pues una cervecita, pues de calor. ¿La cerveza? Sí, claro. Es toda suya. Y la podemos abrir. De una vez. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Oye, mira. Si te doy a elegir entre esta deliciosa cerveza tamaño familiar y este bote de agua, ¿qué elegirías? No, por la cerveza, obviamente. ¿Seguro? El agua, el agua. No, amor, la cerveza. Mira, la cerveza hasta está fría y sudada. El agua, amigo, el agua. ¿El agua? ¿Están seguros? Sí, sí, sí. Bueno, mira, pues entonces te voy a hacer entrega de la... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Me cambiaste por este, neta. Oye, oye, amigo, amigo, amigo. Estamos aquí. Estamos aquí paseando. ¿Cómo que no me meto? Yo no vengo de paseo. ¿Vienes de paseo? Por favor, por favor, ¿por qué no te vas a alcanzar? Dime qué onda. Tú no tienes nada que hablar, ¿ok? Ya ni me escribas ni nada. No te voy a responder. Pero tú sabes que tenemos cosas pendientes, si lo sabes. A ver, a ver, si tienes cosas pendientes... No, no te metes. No, sí me meto porque le estás hablando a mi propia, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amigo, amigo, ¿qué está? No, 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 no. Lo que está pasando es que ellos se rompieron de ese método. Oye, oye, tranquilo. ¿Qué te tengo con este tío? Oye, amigo, tranquilo, cálmate. ¿Tú sabes qué onda conmigo? No armes un poco. Tú ya tienes... No me toques, güey. Escúchame, ella ya te dejó por mí. Ella ya te dejó por mí. Ella ya avanzó. Tú también no vas a ir para allá. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es? ¿Se te olvida o qué? ¿En nuestra carta? No te metas en problemas. No, no te hagas el payaso. Tú tienes una onda de restricción. Tú no te nos puedes cerrar. Siempre fue propio de eso, güey. Y a él, a mí, no. Amigo, te lo voy a pedir amablemente, por favor. Por favor, retírate, que estamos aquí. Oye, hermano, pero él es un novio. Él es un novio. Pero ¿por qué llegas aquí? Tú no sabes nada, güey. Oye, escucha. Por favor, retírate de aquí. Estamos en Juan paseando, ¿de acuerdo? Retírate o le vamos a llamar a la policía, por favor. Háblale a quien quieras, güey. ¿Quieres estar en casa? Ah, es que una que quieras, güey. ¿Quiérale a quien quieras, güey? Ok, bueno. ¿De quién le vas a hablar, güey? ¿Por qué llegas tan grosero, hermano? Sí, sí. Sí, aquí tenemos una... No sé qué, güey. Tú ni te metes, güey. Tú no sabes ni qué onda. Tú no sabes ni qué onda, güey. Porque no nos está dejando en paz. Sí, le paso el número de folio. Ya, sí. Mire, es el 10, 44, 34, sí. Sí, el sujeto viene tatuado con una coleta. Ya se fue, ya se fue. Gracias. Oye, hermano, ¿qué fue lo que pasó? No, lo que pasa es que es su exnovio, pero la viene siguiendo desde que rompió con ella. Oye, pero eso es acoso. Sí, pues por eso ella tenía... Sí, pues se supone que tiene una orden de restricción y todo, y ya no debería de ser ningún problema, pero le encanta, le encanta nada más estar molestando. Pero qué falta de respeto es esa, hermano, si ya tiene su pareja. O sea, en este caso tú, ¿por qué se atreve a hacer eso? Seguramente por los celos, porque ya nos estamos plenando para casarnos y todo eso, pero pues ya ves cómo es la gente de Mala y de Mi Dios a veces. Sí, ya qué pena. ¿Tienen seguido este tipo de enfrentamientos con él? Pues... un poquito. Sí, como cada que salimos, la verdad. Pero entonces los está siguiendo, hermano, eso ya no es... ya no es normal. No sé cómo me vas a tomar esto, hermano. No quiero sonar entrometido, pero no sé si me pudieras regalar 5 minutitos, 10 minutitos para seguir platicando con usted, no sé si lleven mucha prisa. Pues... no. No, no sé, sí, claro. ¿Qué les parece si vamos, nos sentamos y seguimos platicando? Sí, claro, sí, sí, está bien. ¿Les late? Sí. Pues vamos, vénganse. Sí, sí, está bien. Sí. Oye, hermano, pues primeramente muchas gracias por la confianza. A ti también, amiga, la verdad, me quedé muy impactado por lo que sucedió. Él y yo éramos noviosas desde que... pues estuvimos como... no sé, como unos 3 años, algo así juntos. Pues yo le puse este dinero, me pidió así de que... pues un buen de dinero, un buen de lana. Pues sí fue como que pesado, fue muy difícil. Y luego sobre todo porque él como que me seguía acosando. ¿Pero en qué se gastó todo el dinero que tú le diste? Pues no sé, no sé. Pues yo siempre lo apoyé porque pues yo lo quería mucho. Pero pues nunca me lo regresó. Y entonces, pues ya traté como de cortar con él un chorro de veces, pero siempre como que regresamos. Y bueno, ya lo... todo este proceso pues ya lo conocí a él. Sí, sí. Lo conocí. Ya lo conocí. Entonces como que me hizo pensar así de que... pues si hay otra cosa, ¿sabes? Como que eso se puede. Claro, claro. Y con él ha sido así como que bien diferente porque él me da mi lugar, me respeta y todo. Entonces, nos conocimos así como que en un evento. Y pues ahora ya hasta andamos pensando en casarnos y todo. Pero pues sí es difícil porque todo ese dinero que uno tiene ahorrado, nosotros ahorita andamos batallando pues para... pues para casarnos, ¿sabes? Porque... ¿Se van a casar? Sí. Y bueno, ese es el plan porque la que pasa es que antes de conocerla, yo soy ingeniero civil y antes de conocerla trabajaba en una empresa, pero por la situación como está como que tuvieron que hacer recortes de personal y pues yo fui uno de los que cayó. Entonces pues... Pero antes de que me despidieran del trabajo, pues tuve la oportunidad de conseguir una casa del Infonavit. Ok. Y pues el plan era llevármela a vivir conmigo. Ella y su mamá. Este... El problema es que su madre no quiere que vivamos juntos hasta que nos casemos, pero no hay dinero todavía. Como que estamos ahorrando en eso, pero no es suficiente todavía. ¿Y ahorita actualmente tienes trabajo tu hermano? Ahorita pues andan tres trabajos, pero pues no he tenido un trabajo este pico, pero pues ahí van saliendo. O sea, te estás, como quien dice, moviendo por tu cuenta. Sí. ¿Sí? Pues como quiera, digo, le haces toda la intención para salir adelante. Sí. Sí está difícil la situación, pero lo bueno es no quedarse prostrado, ¿verdad? Sí, exactamente. Amiga, ¿y tú trabajas? Pues sí, yo soy maestra. Yo soy maestra de primaria. ¡Ay, súper! Sí, pues sí, bro, es como que se gana mucho. O sea, es de que, pues sí, andar poniendo el dinero como para los materiales y cosas de esas, pero pues sí, pero me gustan muchas cosas. Entonces, entre los dos están ahí, como quien dice por ahí, echándole al marranito los dos juntos. Sí, sí, exactamente. Y no, pues muchas felicidades, la verdad, mira, eso habla muy bien de los dos. Y yo estoy seguro que el día que se casen, ese matrimonio va a perdurar por toda la vida, porque se ve que están muy unidos y que quieren salir los dos adelante. Bueno, mire, no sé si quisieran acompañarme, no me lo tomen a mal, les quiero invitar un refresquito y seguimos platicando para decirte en sí, en qué consiste el experimento social, lo que estoy haciendo. Ah, sí, sí. Mira, este experimento trae una recompensa, hermano, pero yo quiero platicar bien contigo y vas a ver que el día de hoy yo siento que Dios les va a mandar una bendición. Ah, bueno, sí, claro. Sí, pues vamos, vamos, con un refresquito, ¿cómo va? Sí, 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 va. Pues muchas gracias nuevamente por su tiempo, más que nada, y por brindarme su confianza, hermano. Sí, gracias. Ahorita ya pedimos las bebidas, ahorita se las van a traer. Yo les quiero hacer una pregunta, ¿cuál es tu mayor sueño? Poder casarnos, ¿sabes? Como que ya poder estar juntos y como que hacer nuestra vida, pues sí, como que... Pero nada más como que ha sido difícil porque, pues por todo esto, como este chavo que nos ha molestado mucho, pero también como que la cuestión económica, pues como que cuesta mucho casarte. Y bueno, he batallado porque, pues como que en la escuela no nos pagan mucho a los maestros y luego pues he tenido que tener como dos trabajos, tres trabajos, y ahorita como que mi mamá está malita, como que está muy enferma, entonces, pues es como que comprar las medicinas, y no es como que nos desanimemos pues o queramos ser pesimistas, pero pues no sé, a veces está muy difícil. ¿Ahora vez ven más lejos la meta que arrimarse? Sí. Sí, como te decía, su madre, mi suegra, es una señora que es muy de ideas de antes, o sea, ella piensa que... y se le respeta, o sea, de que piensa que las hijas no pueden salir de la casa sino hasta que ya estén casadas, este, con un hombre que las robé y todo eso, y se le respeta. Pero sí, ahorita la situación está difícil luego con su enfermedad, que requiere mucho tratamiento y medicina también. ¿De qué está mal a tu mamá? Pues se hace cuenta que le... tiene una enfermedad que es como autodegenerativa, que es esclerosis, y empezó, o sea, como que hace unos años empezó a batallar un poquito de qué hablar o de a moverse, pero no nos habíamos dado cuenta hasta ahorita que pues ya tiene que caminar así que con bastón, y pues no se puede a veces como que estar parada mucho tiempo, y pues también como que se deprime, y pues estoy que también tengo que estar ahí con ella, y la verdad, sí, así, así como que... ¿Tú eres hija única? No, tengo un hermano, tengo un hermano mayor, pero como que él nunca se preocupó así como que por ayudar, sabes, como que él siempre era todo, como que todo tú, o sea, como que siempre se desentendía, como que pues toda la carga lo pagaba yo, las consultas, entonces como que pues traíamos un ahorro para la boda, pero lo que era como que yo le decía, pues entiéndeme pues como que ahorita mi mamá es también como que prioridad, y si nos queremos casar, pero como que siempre lo hemos pospuesto, entonces pues sí, no, 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 hasta así como que fácil. Sí, como te comento, en lugar de ver que se va arrimando más la meta, se ve que se va alejando, se va alejando, ¿verdad? Oye hermano, ¿y tus papás? No, yo, yo ya soy huérfano, desde, mis papás murieron desde, pues desde el co... Ambos este, eran como que ya grandecitos de edad y tenían problemas de, pues de diabetes y eso, y pues, no, pues simplemente no pasaron. Y pues hermano, lamento mucho. Pero pues está bien, de hecho por eso ya quiero casarme con ella, porque ya quiero formar una familia, ya quiero tenerlas ahí viviendo, su mamá ya se ha vuelto como una segunda madre para mí, la verdad. ¿Te llevas bien con ella? Sí, desde el momento que las conocí, me recibieron en su familia, me han tratado con mucho cariño. Pues mira, aquí lo, lo, lo importante, como les comenté yo, ahorita que estábamos allá, es de que se ve que, pues se apoyan los dos mutuamente. ¿Tú cómo tomas la situación hermano de, de, de ella? O sea, por ejemplo, que, pues a veces tiene cierta cantidad de dinero predestinada para la boda y la tiene que destinar, por ejemplo, para lo de su mamá. No, pues entiende, de hecho yo la apoyo en lo que pueda y todo, sí. De hecho yo también de los auritos que tengo también le echo la mano para completar para lo de las medicinas y el tratamiento, sí, lo que necesitan la de mi suegra. ¿Y ahí, y ahí qué les dices, doctor? Este, si hay como que una solución para la enfermedad de tu mamá o...? Ah, no, porque haz de cuenta que esa es una enfermedad que como que va avanzando y se va, el cuerpo se, pues va degenerando, deteriorando, sí. Y pues no, como que ya no hay una, no hay una, así como que una solución. O sea, como que ya, como que uno ya sabe que tienes que... Darle una calidad de vida. Sí, o sea, como que ya nada más... Como que ya tienes que ir acostumbrada a que lo último que pueda hacer con ella, ya nada más, pues que sean momentos de calidad, como que... Y si nos puede acompañar, por ejemplo, también en... A nosotros nos gustaría que nos pudiera acompañar, por ejemplo, en la boda, ¿no? ¿De qué? Tranquila, amiga, mira. Mira, amiga. La verdad me duele mucho escuchar, hermano, de la situación en la que están pasando. Tienen su sueño y lo están sacrificando, si se puede decir así. Y la verdad es algo que yo admiro mucho porque eso habla muy bien de ti, hermano. Quieres, ante todo, pues que ella sea feliz y la salud de tu suegra, de su mamá. Pero miren, yo les voy a decir una cosa. Yo sé que a veces parece que no hay salida, pero el que estemos platicando ahorita aquí no es casualidad, hermano. Yo siento que Dios pone a las personas en el momento preciso. Mira, yo te comentaba del experimento social, pues que tiene una recompensa, ¿verdad? A mí me gusta platicar así con las personas porque sin que se escuche a presunción, a mí afortunadamente me va muy bien. Y el salir a buscar gente es aportar un granito de arena, por lo mucho que Dios me da. Entonces, mira, yo quisiera hacerles entrega de esto, por favor, quiero que lo tomen. Esto es parte del experimento. Por favor. Es broma, es broma, hermano. No, hermano, no es ninguna broma. No es ninguna broma, hermano. Tómalo. ¿En serio? Claro que sí, hermano. No. Mira, y te tengo otra sorpresa. Si ustedes me lo permiten, yo quisiera ser el padrino de su boda. Yo les voy a pagar todo a su boda. Sí, claro. No, no sabemos qué decir, ¿no? No, no tienes que decir nada, hermano. No. ¿Están bien? Mira, yo les voy a ayudar también para que ese tipo ya no los esté molestando. Pero ustedes sigan con su vida. Ahorita nos vamos a poner de acuerdo, nos vamos a pasar todos los datos. Y con su boda, cuente. Yo voy a ser el padrino de su boda. Y vamos a checar lo de los medicamentos de tu mamá. Todo lo que haga falta, cuente con ella. Gracias. Muchas gracias, en serio. Nada, qué agradecer, hermano. Gracias, hermano. No, nada, qué agradecer, hermano. Tranquilo, tranquilo. Nada, qué agradecer. Nada, qué agradecer, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jerry. Gracias.